Buenas, soy Recha Liguera, soy paciente de aquí de la clínica de Miravisión, tenía problemas de astigmatismo y de miopía y a través del doctor Carlos Martín, lojano de aquí, de la Corachan, me propuso ponerme una lente espectacular y la verdad que ha sido un cambio radical para mi día a día, una independencia total de ya no tener que necesitar gafas, ha sido, vamos.